Así, ahora estamos en Palmas y en Búes Y la otra, ¿cómo se llama? Limburgo Bien Está en Malvín Malvín un domingo en septiembre Ni frío ni calor Brinda y limba Ay, qué cosa más bonita Estaba de Palabra, ¿no? Pero al... Acá se quedó un domingo Vamos a ver Vamos nos ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!